Y ya, y bonita, y bonita, los ingleses enseguida que la vieron, si, que tal, como lleva ahí al pipi la caca y eso, si, que preciosa, que pasa, uy mi nena, así que tiene mucho miedo de la gente que no conoce, si, si, además le huye, mira que está ya salido y todo, claro, que, que pasa, bueno pues ya se va el lunes, mi nena, si, si, guapá, ahí, ahí os traigo todos los papeles